si no te está funcionando la captura de pantalla en tu celular si le damos al botón de encendido y volumen hacia abajo y no está funcionando simplemente se te apaga el celular volumen hacia abajo y tocar pantalla no está funcionando ni tampoco la captura con los tres dedos es porque está desactivado vamos aquí por configuración y bajamos a donde dice ajustes adicionales luego por la opción de acceso directos por gestos y luego aquí donde dice tomar una captura de pantalla y pueden ver que está desactivado bajar volumen encendido y deslizar tres dedos hacia abajo ahorita sí si le doy deslizar hacia abajo ya puedo tomar una captura de pantalla y con el volumen hacia abajo el botón de encendido ahorita sí me funciona